Yo no quiero terminar Yo no quiero terminar Adoré, 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 adoré En mi padre, San Antonio Adoré con emoción al comer Padre mío, San Antonio A la monta ya me voy A cortar un arbolito A la monta ya me voy A cortar un arbolito Pa' jugar en la batalla A San Antonio bendito Pa' jugar en la batalla A San Antonio bendito Adoré, adoré, adoré En mi padre, San Antonio Adoré con emoción al comer Padre mío, San Antonio